Chavalo, chavalo, vení. Michael, ¿verdad? Bárbaro, ahí está Michael Gutiérrez, amigo. Aquí está, amigos, este muchacho. Ríder Tellez. Ríder. León siempre, ¿verdad, Medina? Ustedes sí, León. Está siempre León, Ríder Tellez. Está Javier Medina, está León, amigos. Y yo siempre dice, León puede hacer la batida, pero nunca ha vencido. Saludos a todos los leoneses, ¿verdad? Y yo les bendiga a todos los fanáticos del boxeo de León. Bueno, es la pelea número 4. Michael Gutiérrez ante Ríder Tellez. Combate de 114 libras. Bueno, el primer asalto está en el centro del ring. Michael Gutiérrez y Ríder Tellez. Le dice Don Vigarne Espinosa que era una pelea limpia. Limpia. Ahí está un pupilo de la escuela. Aníbal Gutiérrez, tipi-tapa. No, 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 ya ven. No, no, hombre. ¿Este qué huele es? ¿Quién es roja? Ah, ok, Aníbal. Ok, ok. Ah, sí, Aníbal Gutiérrez. Lo que pasa es que lo veo sin gorra, Walter. Y ahí, ¿quién es ese de rojo, güey? Michael Gutiérrez ante Ríder Tellez en 114 libras. Ríder Tellez está todo de rojo con negro y amarillo. Más de rojo y negro. Botín de rojo y azul y blanco, el de tipi-tapa. Que es Michael Gutiérrez. Hoy las escuelas que están son de León, del Nicaragua, de tipi-tapa. Y dos que vinieron hoy. Aníbal Gutiérrez, Francisco de la Araña Huerda, Chichigalpa. Está Chinandega con Don Julio Blandón. Eber Briseño. Está dándolo ahí este muchacho, a Michael Gutiérrez, a Ríder Tellez. Ya pelea a 4 de la tarde. Botts, Botts, dice el árbitro. A finalizar el primer round. Ríder Tellez. El León es él. ¿Ríder Tellez? Sí, estamos en la pelea a 4. El otro es Michael Gutiérrez, de tipi-tapa. De la escuela de Aníbal Gutiérrez. Bueno, le dice Medina. ¿Qué pasó? Vamos a hacerme los ajustes. Le dicen ahí a Ríder Tellez. Trabajame el resto y saca el round, le dice Don Javier Medina. Ahí está Walter Gutiérrez con sus muchachos ahí. Una muy buena escuela, la de Aníbal Gutiérrez, de tipi-tapa. Bueno, buscándolo a Michael Gutiérrez ahí, a Ríder Tellez, que es de León. Va para atrás ahí este muchacho. Michael Gutiérrez. Volte. Volte. Oye, buen ganchito de derecha De Ríder Tellez a Michael Gutiérrez Buena izquierda De Michael Gutiérrez a Ríder Tellez Oper le dicen a Ríder Tellez Esquina 10 segundos Mira el segundo round Último asalto Así que Michael Gutiérrez Versus Ríder Tellez en estos momentos Lo va buscando Leonesa Ahí a Michael Gutiérrez Que se le recuesta ahí Hay un amarre entre ambos chavalos Ahí Se pararon Agachó la cabeza Oye, buena mano de Ríder Tellez Ahí a Michael Gutiérrez Juga la cabeza Le dicen ahí a Michael Gutiérrez El árbitro Le hizo un llamado de atención Así que estamos en miércoles de boxeo De Don Onofre Ramírez Siete años, siete años no jugando Bárbaro Ancho, cancho le dicen ahí Al de rojo y negro Chaval Está ahí con Javier Medina Va para atrás ahí este muchacho Y ahí Nos quedó cansadito ahí a Michael Gutiérrez Tiene que tirar O tira Hay conteo que le hacen a la esquina roja Amigos Ahí está Ríder Tellez En la esquina azul Ahí en la esquina neutral que diga Si quiere que Seguir en esto Tiene que subir las manos De la esquina roja 10 segundos Boxeo Para acabar el round y la pelea Un exador combate En breve el fallo de los jueces Y aquí el fallo Señor jueces La pelea es 3-0 De De Loro La esquina azul Victoria Ríder Tellez de León Amigos Y en la escuela Del profesor Javier Medina Felicidades Hoy Ríder Ríder Bueno ese va Ríder Felicidades De De Loro Amigos Salió rápido el muchacho